Gracias por ver el video Buenos días al consultorio médico. Damos gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tenemos al doctor Joshua Alberto Carrillo, que nos va a hablar de la salud muscular más allá de lo estético. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora, y muy buenos días a toda la audiencia de Deporte UNAM. Y muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Entonces, tenemos poquito tiempo. Vamos a empezar. ¿Está de acuerdo, doctora? Sí, adelante. Les pedimos a toda la audiencia que vayan mandando sus preguntas. Después de la presentación del doctor, intentaremos responder a todas ellas. Ok, listo. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Como ya lo mencionó la doctora, mi nombre es Joshua Alberto Carrillo Gutiérrez. Soy residente de segundo año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar acerca de la salud muscular y qué realmente implica la salud muscular si es solamente un cuerpo bonito o algo meramente estético. ¿Y de dónde surge esta interrogante? Pues vaya, cuando estamos ante algún profesional de la salud, cuando vamos a prescribir ejercicio, tenemos cuatro prerequisitos esenciales que debemos de preguntar antes de iniciar una prescripción de ejercicio. Uno de ellos es el estado de salud, es decir, en qué condiciones se encuentra el paciente previo a la realización de ejercicio. Posteriormente, lineamientos, que es qué es lo mejor para el paciente de acuerdo a alguna patología o alguna cosa que lo limite para hacer ejercicio. Después, la disponibilidad, con qué elementos cuenta el paciente, ya sea tanto físicos como tiempo o disponibilidad de tiempo del paciente. Y finalmente, digamos, lo más importante es cuál es el objetivo del paciente al realizar ejercicio. En muchísimas ocasiones, resulta que cuando preguntamos al paciente cuál es su objetivo, la respuesta suele ser, yo solo quiero marcarme un poquito, no quiero estar muy voluminoso. Y eso es algo curioso porque realmente como pensar que sucede algo como con el Capitán América, ¿no? Que está muy flaquito, entra una cápsula y de repente se infla. O que realmente pasan tres semanas de ejercicio y a la cuarta semana alguien se despierta y dice, ching, ya se me pasó la dosis de ejercicio. Cuando la realidad es muy diferente. Pero, suponiendo que sea así de sencillo, realmente deberíamos delimitarnos con qué tanto potencial de desarrollo muscular quisiéramos buscar, claro, siempre de la forma natural. Y entonces, para esto, vamos a hablar de tres puntos esenciales del por qué es importante tener la mayor cantidad y calidad de músculo posible. Primero, el primer punto que vamos a observar es que ya está demostrado que sirve en el tratamiento y la prevención de al menos 35 enfermedades. ¿Por qué digo al menos? Porque son las que tienen ya evidencia concluyente en base a estudios científicos y metaanálisis de que tiene un efecto directo. Hay muchas otras en las cuales realmente falta un poco de investigación, pero podríamos decir que sirve para muchísimas más enfermedades. Es la famosa polipíldora que nos va a ayudar a dar muchos beneficios en diferentes patologías. El segundo punto que vamos a tratar es la prevención de complicaciones. ¿Qué sucede cuando ya me enfermé? Y sobre todo en pacientes en estado crítico, pacientes hospitalizados, qué tan importante es que tengan una buena calidad de músculo. Y finalmente, el tercer punto que vamos a tratar es el envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona pueda llegar a una tercera edad, a la adultez, teniendo la mayor calidad de músculo y sobre todo una independencia que va a ser una pieza fundamental para aquellos pacientes en la tercera edad. Bueno, ¿de dónde sale el problema de que la gente realmente no se acerca mucho al deporte y a hacer alguna actividad física y desarrollo muscular? Pues sucede que la gente sigue pensando que el ejercicio es tan solo un extra. ¿A qué voy con esto? Que el ejercicio lo vemos como algo que si lo haces, súper bien, te vas a ver bien, quizá tengas más independencia, mayor movimiento, pero si no lo haces no pasa nada. Y esa es una visión completamente errónea. ¿Por qué? Sabemos que antes de esta famosísima pandemia del COVID-19, teníamos otra pandemia que no le damos mucho interés porque no satura de forma aguda todos los sistemas de salud y sin embargo sí tiene un alto coste para todos los sistemas de salud del mundo y eso es la pandemia generada por enfermedades crónico-degenerativas, por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Se dice en algunos estudios que hasta el 68 al 75% de las muertes mundiales son debido a complicaciones de cualquiera de las enfermedades que acabamos de mencionar. Y estas enfermedades son perfectamente prevenibles y disminuyen mucho la probabilidad de padecerlas si nos acercamos a la actividad muscular o al ejercicio en sí. Entonces, debemos dejar de ver al movernos como solo un extra porque también hay algunos estudios que nos indican que por cada hora que pasemos sentados más allá de 4 horas al día, tenemos un aumento del 2% en mortalidad por cualquier causa. Esto quiere decir que no moverse es súper grave. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a movernos más porque inclusive las personas que hacen ejercicio tendríamos que hacer por lo menos 35.5 med semana de ejercicio para disminuir el riesgo que nos implica el estar sentados. Entonces, traduciéndolo, sería que al menos llegáramos a realizar de 60 a 75 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Esto quiere decir que sí debemos de movernos, debemos de hacer más ejercicio pero también disminuir las horas que pasamos sentados en el día para que logremos disminuir esta tasa de mortalidad y es tan sencillo como hacer ejercicio y no necesitas tanta cantidad de medicamentos como en algunas ocasiones sucede para el tratamiento de estas enfermedades. Sin embargo, pareciera que es todo lo contrario. Sabemos que en la actualidad tenemos tan al alcance de la mano toda la tecnología y por justamente situaciones como las que pasamos actualmente de la pandemia, cada vez nos movemos menos y aumentamos esta mortalidad por horas sentado al día. Entonces, ¿cómo funciona el ejercicio para prevenir y tratar la mayor parte de estas enfermedades? Esta es una diapositiva que nos gusta mucho en medicina del deporte. Es una revisión anual que se realiza en base a todos los conocimientos científicos que se van obteniendo en torno al ejercicio. Y bueno, podemos ver que es una diapositiva algo complicada pero no nos vamos a complicar en cuestiones moleculares. Me gustaría, en vez de eso, platicarles que el ejercicio nos ayuda para el funcionamiento adecuado de un montón de sistemas a nivel orgánico. Y esto es porque debemos dejar de ver al músculo como solo un órgano de movimiento o de protección como se le llamaba anteriormente. Actualmente debemos de reconocerlo como un órgano endócrino. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es un órgano que secreta un montón de citocinas y hormonas que ayudan al funcionamiento general de todo el sistema del humano. Y la única forma de activarlo es justamente con acciones musculares, es decir, contraer el músculo. Tan sencillo como contrayendo el músculo, liberamos todos estos factores que se secretan de él y pues si le ponemos nombre y apellido a todos estos efectos podemos observar lo siguiente. Prevención de cáncer, infecciones, patología vascular, infecciosa, diabetes, osteoporosis, osteoatritis, síndrome metabólico, obesidad. Es decir, todas aquellas enfermedades crónico-degenerativas que, como veíamos anteriormente, son la actual pandemia más importante pero no se les da mucho interés porque no saturan de forma aguda los servicios de salud como lo está haciendo la pandemia actual. Sin embargo, podemos observar que el ejercicio es una polipíldora con muy pocos efectos adversos y beneficios en todos estos sistemas y enfermedades. Y realmente no se conoce en la actualidad algún otro medicamento porque este es el ejercicio, un medicamento dosificado que tenga efecto en tantos puntos de interés. Posteriormente ya tenemos un paciente que pasó esta etapa de prevención y cayó en alguna hospitalización. ¿Qué tan importante es para este tipo de pacientes el que hayan hecho ejercicio previo a este momento crítico? Bueno, pues ha demostrado que en pacientes hospitalizados el músculo esquelético es el principal reservorio de aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? El aminoácido es el componente esencial de las proteínas de las cuales está conformado el músculo. A mayor cantidad de músculo, mayor cantidad de aminoácidos disponibles. Y el problema es que cuando estamos en un estado de hospitalización, por ejemplo, estamos obviamente sin alimentación y el gasto calórico por estar simplemente combatiendo alguna infección, alguna enfermedad, es bastante alto. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía para poder combatir los efectos adversos de alguna enfermedad? Pues básicamente la sacamos de las reservas, ya sea de glucógeno, que también se reserva en el músculo, o de aminoácidos, que son propiamente la estructura del mismo. Entonces, hay estudios que sugieren que la muerte en los pacientes con estado crítico aumenta en la ausencia de precursores de gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? De precursores de energía. Por lo tanto, una persona con poca cantidad de músculo previo a hospitalizarse es alguien con más probabilidades de presentar alguna complicación o inclusive algún desenlace adverso como la muerte. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Hay una mayor tasa de supervivencia en pacientes en estado crítico o enfermos hospitalizados cuando hay una mayor cantidad de reservas de energía que están dadas principalmente por el músculo esquelético. Y entonces, así es como pudiéramos llegar a ver a un paciente hospitalizado que no realizó ninguna actividad previa. Y así es como generalmente luce un paciente hospitalizado, perdón, un paciente enfermo o diagnosticado con infección por COVID-19. Entonces, no es de sorprenderse que en las tasas de mortalidad que nos reportan todos los días en cuanto a esta pandemia, por poner un ejemplo, vemos en primer lugar las personas que padecen obesidad, hipertensión y diabetes y la mayor parte de los deportistas son diagnosticados como una parte de pruebas de rutina que se hacen en los equipos. Y generalmente, no estoy diciendo que sea una regla, pero generalmente los pacientes deportistas o que al menos hacen actividad física tienen menos complicaciones o inclusive llegan a causar su enfermedad asintomáticos. Y el tercer punto del cual les quería hablar es el envejecimiento saludable. Este es otro de los puntos que realmente no le damos mucha importancia hasta que pues llegamos a esa edad. Pero hay algo muy importante a destacar. La masa muscular total tiende a mantenerse estable hasta la tercera o cuarta década de la vida. Esto quiere decir que durante la niñez, durante la adolescencia y la adultez generamos la mayor cantidad de músculo o tenemos el máximo potencial de desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque a partir de más o menos los 45 años de edad ya tiende a ser más complicado el generar una mayor cantidad de músculo. Esto principalmente por un efecto que se le conoce como resistencia anabólica. ¿Qué quiere decir esto? No hay, no es que después de esta edad no se pueda desarrollar músculo. Está claro que sí se puede. Sin embargo, es mucho más complicado sobre todo porque no hay un entorno específicamente hormonal que favorezca el desarrollo de músculo. Entonces, por eso es muy importante que antes de llegar a esta edad tengamos la mayor calidad y cantidad de músculo posible. Porque después de esto empezamos a perder hasta uno o dos kilogramos de masa muscular por cada década que vamos recorriendo. Sí podemos disminuir esta tasa de disminución justamente con ejercicio principalmente, pero algo muy claro es que sí vamos perdiendo masa muscular y es importante prevenir esto. Y después de esto se ha visto que globalmente una de las mayores causas de morbi-mortalidad, es decir, de enfermedad y de muertes son en torno a un fenómeno que en el adulto mayor se conoce como sarcopenia o dinapenia. ¿Qué quiere decir esto? Pobre cantidad de músculo y pobre cantidad de fuerza. Entonces, esto genera un montón de complicaciones, pero entre ellas la más importante, considero yo, es la pérdida de la independencia, es decir, un adulto mayor que inclusive desde edades tan tempranas como los 60 años puede llegar a presentar complicaciones que eviten que sea totalmente independiente, es decir, que requiera de alguien más para poder satisfacer todas las necesidades de la vida diaria. Y eso es algo muy grave porque implica un montón de complicaciones más. Y actualmente se dice que solo el 5% de los adultos mayores cumplen con las guías de actividad física prescritas principalmente por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Esto quiere decir que hay muy pocas personas de la tercera edad moviéndose a pesar de que ya conocemos el montón de beneficios que implica para ellos. Y bueno, es una gráfica que va a describirnos cómo es este proceso. Indiscutiblemente sabemos que cercanos hacia la tercera edad por desgastes naturales, el músculo, las articulaciones y los huesos tienden a disminuir. Sin embargo, podemos ver cómo en los pacientes que no realizan ningún tipo de actividad física, la pendiente de este declive funcional es mucho más pronunciada. Y a edades tan tempranas como les mencionaba, 60, 65 años, ya hay pacientes que nunca hicieron actividad física que ya son dependientes de algún cuidador adicional. Sin embargo, las personas que sí se llegaron a mover, que se interesaron en hacer actividad física, tienen este rango que llamamos rango de capacidad funcional o de reserva funcional, en el cual es probable que inclusive a edades altas como 80, 85 años, sean independientes y no requieran de nadie para poder hacer todas sus actividades mínimo de la vida diaria. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para favorecer esta gran generación de músculo que nos permita mayor beneficio en patologías y para independencia en la vida adulta? Desde luego, hacer ejercicio. Y el ejercicio estamos hablando de cuando una persona es sana, es decir, no se sabe de ninguna otra enfermedad adicional, debemos de cumplir al menos con las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, 150 minutos de actividad física e intensidad moderada a vigorosa, principalmente aeróbica a la semana y al menos dos a tres días de ejercicios de fuerza. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones. También se ha notado ya en varios estudios que para los fines de salud, es decir, solo salud, el ejercicio de fuerza es tan benéfico como el ejercicio aeróbico en todos los parámetros que buscamos mejorar para la salud, inclusive para muchos de los aspectos que estamos mencionando en este momento, cómo mantener la fuerza y mantener masa muscular, se ha visto que nos beneficia más hacer énfasis en ejercicio de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que en un paciente que se acerca a la tercera edad podría darnos más beneficios el hacer ejercicio de fuerza. ¿Qué es el ejercicio de fuerza? No es otra cosa más que mover o favorecer una contracción muscular contra una resistencia, es decir, no necesariamente es levantar pesas como en un gimnasio, sino que se puede hacer con algún tipo de resistencia como ligas, polainas, las propias pesas o inclusive con el peso corporal. Entonces, hay muchas variantes y es el tipo de ejercicio que le deberemos dar un poco más de importancia. Que nos sorprende incluso que en algunas guías próximas sea equiparable y entonces las guías nos pueden llegar incluso a mencionar que podemos realizar estos 150 minutos semana de cualquier tipo de actividad física, ya sea énfasis en aeróbico o ya sea énfasis en ejercicio de fuerza. Posteriormente, elevar la ingesta de proteínas. Las proteínas, digamos, como ya lo mencionamos, son el elemento que va a estructurar todos los músculos esqueléticos del cuerpo. Entonces, elevar o tener, mejor dicho, una adecuada ingesta de proteínas es esencial para poder sacar el máximo jugo de los entrenamientos. Desde luego que esta nutrición tiene que ser, digamos, dosificada de igual forma y prescrita por un profesional de la salud. Ya que cada persona tiene un requerimiento proteico diferente en base a todas sus características, principalmente peso, talla, edad y sexo, nos van a dictaminar cuánta proteína vamos a necesitar. En la población general estamos hablando de que alguien que no hace mucha actividad física, podemos inclusive decir un sedentario, debería de consumir alrededor de 0.8 a un gramo de proteína por cada kilogramo de peso al día. Sin embargo, estudios más recientes nos indican que en personas que hacen actividad física y máxime hacia la tercera edad que estábamos mencionando, pudieran verse beneficiados por ingestas más altas. Inclusive, algunos documentos mencionan que hasta 2 gramos por kilogramo de peso al día. Entonces, todo esto no es una receta general, requiere que un especialista les indique cuál es la cantidad exacta de proteínas que deben de consumir al día y de todos los demás elementos. Sin embargo, sí hay que destacar que es importante que se tengan una adecuada cantidad de proteínas sin importar el resto de los parámetros que vamos a ir modificando. Después, un descanso adecuado. Sabemos que con los estilos de vida de la actualidad es complicado, pero una persona adulto promedio, ya sabemos, deberíamos dormir en torno a las 6-8 horas diarias para favorecer una adecuada recuperación muscular. Es decir, si estamos haciendo trabajo de la vida diaria más un adicional de ejercicio y estamos procurando la nutrición adecuada, si no descansamos lo suficiente, no tendremos el máximo potencial de desarrollo. Recordemos que durante el ejercicio el músculo recibe pequeñas micro fracturas o micro rupturas que en ese momento no se van a reparar, sino que el principal índice de reparación del músculo es durante la noche o durante el descanso. Entonces, un descanso adecuado nos podría beneficiar o aumentar el potencial. Y finalmente, el evitar actividades sedentarias. Ya lo mencionábamos, por cada hora que pase posterior a 4 al día, podemos estar hablando de un aumento de la mortalidad por cualquier causa del 2%, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros hemos adoptado para disminuir estas actividades sedentarias? Pues, es el hecho de interrumpir las horas sentado. Por ejemplo, hay muchos estudios que nos indican que por cada hora sentado que pasemos deberíamos de interrumpir este momento y caminar o hacer algún tipo de actividad física por lo menos durante 2 a 3 minutos. Es decir, lo que es más grave es que pasemos horas corridas sentado. Entonces, interrumpirlo al menos cada hora para hacer 2 a 3 minutos de actividad física sería conveniente. El mundo ideal sería que fuera cada media hora. Es decir, cada 30 minutos nos paramos 2, 3 minutos y podemos pasar vamos a hacerlo. Pero, en la dosis, digamos, mínima es que sean al menos cada hora. Esto es importante no solo para las personas que no se mueven sino también para las personas que hacen ejercicio porque ya lo veíamos, no hay gran forma de disminuir estos efectos adversos de estar en actividades sedentarias. Inclusive, si hacemos ejercicio requerimos una dosis muy alta de ejercicio. Entonces, lo mejor es complementarlo tanto hacer ejercicio planeado, estructurado y repetitivo como disminuir las actividades sedentarias a lo largo de nuestro día. Y finalmente, me interesó agregarles una diapositiva extra en torno a qué es la medicina del deporte. en algunas pláticas anteriores todavía nos sorprendía que la gente publicaba en el chat que si quien estaba dando la plática era un médico o era un entrenador o por qué prescribimos ejercicio. Entonces, me pareció importante mencionarles esto y va muy ad hoc con el tema. ¿Por qué? En medicina del deporte o el nombre completo que es medicina de la actividad física y deportiva hacemos los mismos años de medicina general que hace cualquier otro especialista ya sea en cardiólogos en homólogos etcétera dependiendo de la escuela son 6-7 años de medicina general y posteriormente pasamos 3 años más de especialización en los cuales inicialmente estudiamos todos los efectos de la fisiología del ejercicio que quiere decir cuáles son los efectos en el organismo de hacer algún tipo de ejercicio o actividad física y posteriormente lo aplicamos al entrenamiento para personas principalmente que tengan alguna patología es decir nos dedicamos a investigar cuál es la dosis exacta de ejercicio para tener el máximo beneficio en pacientes ya sea con obesidad con sobrepeso con diabetes hipertensión etcétera ¿vale? entonces el problema en la actualidad es que la gente todavía nos ubica únicamente como los médicos que atendemos a los deportistas en campo cuando sí es parte de nuestro plan de acción o lo que hacemos pero desconocemos la otra parte que es el seguimiento de deportistas pero sobre todo lo que estábamos hablando durante toda la charla prescribir ejercicio ¿qué quiere decir esto? yo o nuestros todos nuestros compañeros médicos del deporte tenemos la capacidad de indicarle a usted de acuerdo a qué patología presenta cuál es la cantidad de ejercicio y de qué tipo y cada cuánto lo debería de hacer para disminuir su riesgo de complicaciones y también el riesgo de mortalidad entonces nada más para que quede claro de por qué prescribimos ejercicio y cuáles son nuestras metas al hacerlo y bueno finalmente llegamos al punto donde iniciamos entonces me gustaría que si quedaron claros algunos de los aspectos que vimos a lo largo de la plática en nuestra próxima entrevista con algún profesional de la salud cuando este nos pregunte cuál es nuestro objetivo me gustaría que la respuesta fuera quiero estar tan fuerte como sea posible muchísimas gracias por su atención vamos a ver algunas preguntas pero si no llegamos a responder todas tenemos medios de contacto de este deporte unam o les dejo un correo por cualquier cosa que quisieran agregar tiene apagado su micrófono gracias muy interesante su plática se lo agradecemos mucho y como dice yo creo que todo esto va ligado a la calidad de vida no importa cuántos años voy a vivir más sin embargo los quiero vivir de manera independiente y autosuficiente correcto tenemos varias preguntas de nuestro público a ver la primera es si hay una mala planeación en el ejercicio puedo tener daños a nivel cardíaco ok si totalmente si tenemos dos principales complicaciones o lo que llamamos efectos adversos propiamente del ejercicio uno de ellos es lesiones es decir si yo estoy haciendo ejercicio obviamente aumenta mi riesgo de padecer alguna lesión ya sea muscular esquelética o de ligamentos pero el segundo punto que nos interesa son complicaciones sobre todo cardiovasculares o de muerte súbita cardíaca por eso es importante que previo a la realización de ejercicio se haga una valoración médica completa en donde podamos investigar si existe algún antecedente que lo ponga en riesgo o si propiamente tiene alguna enfermedad que pudiera implicar un riesgo cardiovascular y posteriormente ya que lo diagnosticamos y que sabemos que la tiene de ahí viene la importancia de prescribir la dosis adecuada de ejercicio si yo soy una persona con algún problema cardiovascular que no se ha diagnosticado o que ya ha estado diagnosticado pero no se le ha dado un buen tratamiento y yo empiezo a hacer ejercicio de intensidad vigorosa es muy probable que desarrolle alguna complicación tan grave como muerte súbita cardíaca por eso por eso es que lo mejor es que se haga una valoración previa y se dosifique la cantidad de ejercicio adecuada incluso cualquier paciente que tenga alguna enfermedad cardiovascular diagnosticada con una buena dosis de ejercicio no aumenta su riesgo si la hace adecuadamente sí correcto todos estos pacientes cardiópatas con un buen entrenamiento pueden ser autosuficientes ¿verdad? así es ok ya lo comento en su plática pero nos preguntan que si es cierto que después de los 50 años ya no se puede generar músculo ok vaya como le mencionaba a partir de los 45 más o menos empieza un declive de esta capacidad de generar músculo capacidad anabólica por un fenómeno que como ya les mencionaba es una resistencia anabólica ¿qué quiere decir esto? que va a ser más complicado no que sea imposible el desarrollar más masa muscular sin embargo no hay un entorno ya adecuado sobre todo un entorno hormonal las hormonas implicadas en el anabolismo o generación de músculo empiezan a disminuir por lo tanto no es que no se pueda sino que es más complicado requerimos de más constancia al hacer ejercicio una dosis adecuada y sí se puede generar más masa muscular sin embargo también hay que tener en cuenta que en estos pacientes lo que más nos interesa más que generar grandes cantidades de músculo es preservarlo y disminuir este declive que ya veíamos en la gráfica ¿no? entonces hacer más lenta esta disminución de músculo y generar obviamente lo más que se pueda pero sí sí es posible ok muchas gracias nos preguntan también que si la actividad física o el ejercicio puede ayudar al sistema inmune ok sí de hecho como les mencionaba no es un hallazgo que nos sorprenda tanto el hecho de que la mayor parte de los deportistas diagnosticados con COVID-19 por ejemplo son asintomáticos o se diagnosticaron alguna prueba de rutina y no necesariamente padecían algún síntoma y esto es porque también se ha visto que el ejercicio genera una citocina que por decirles el nombre es una interleucina 6 que tiene bastantes efectos a nivel del sistema inmunológico quiere decir que disminuye las cantidades de otras citocinas o hormonas proinflamatorias y nos ayuda a que el sistema inmune responda de una mejor manera ya lo veíamos también en la práctica acerca de COVID-19 no solo contra COVID sino contra todas las infecciones en general el hacer ejercicio mantenerse activo nos deja en un estado antiinflamatorio con lo cual podemos disminuir el riesgo de padecer cualquier otro tipo de enfermedad si es correcto doctor muchas gracias nos preguntan también si una persona es vegetariana puede generar músculo de igual manera que si no lo fuera ok bueno ya hablábamos de las proteínas que son muy importantes y desde luego hay atletas y grandes deportistas veganos sin embargo basados en la ciencia podemos decir que las proteínas de mayor biodisponibilidad es decir las que mejor se absorben a nivel muscular son las de origen animal esto no hay alguna duda está comprobado científicamente que son las de mayor biodisponibilidad sin embargo estos pacientes veganos o vegetarianos cualquiera de las dos ramas si pueden llegar a desarrollar cantidades adecuadas de músculo sobre todo si complementan el resto de sus alimentos con algunos otros tipos de proteína vegetal el problema con ellos les digo es que no es la mayor biodisponibilidad sin embargo ya hay quienes se dedican a hacer dietas estrictamente veganas en donde les recomiendan digamos proteínas de ese origen con la mayor biodisponibilidad por ejemplo las de la soya o las de los frijoles etcétera si se puede probablemente les cuesta un poquito más de trabajo por la biodisponibilidad de proteínas pero si desde luego que hay grandes atletas y deportistas en estas modalidades de alimentación ok muchas gracias nos preguntan también si una persona tuvo COVID ¿cómo puede retomar la actividad física? ¿qué se les recomienda? ok generalmente en estos pacientes antes de prescribir el ejercicio hay que hacer una buena valoración no todos responden de la misma forma ya lo hemos visto en pacientes con post-COVID hay quienes quedan con mucho daño pulmonar hay quienes desaparecen por completo entonces primero valorar cuál fue la afectación y cuál es la capacidad funcional actual de ese paciente esto quiere decir que lo mejor sería evaluarlos y saber en qué puntos se encuentran antes de empezar a hacer ejercicio sin embargo quien no tenga la posibilidad de acercarse a esto la mejor indicación que le podremos dar es que sea muy paulativo paulatino perdón y bastante lenta la progresión es decir que empecemos con pequeñas caminatas o pequeñas micro dosis de ejercicio como 10 minutos por ejemplo al día de estrictamente caminata sin llegar a una intensidad que nos haga perder el aliento o dificultad para hablar ok de hecho en estos pacientes hay programas específicos de rehabilitación pulmonar por quienes quedan con un poquito más de daño pero pues básicamente es iniciar de forma muy progresiva principalmente con trabajo aeróbico para ir recuperando esta capacidad aeróbica y posteriormente ya que no presente ninguna complicación y tenga una capacidad adecuada empezar con la prescripción ya propiamente de un paciente que no tenga ninguna enfermedad ok ok muy bien muchas gracias nos preguntan también que en una persona mayor de 60 años qué ejercicios puede hacer para mejorar la fuerza tanto en brazos como en manos ok en estos pacientes como lo veíamos se benefician de ambos tipos de ejercicio tanto el aeróbico como el de fuerza pero se ha visto que a ellos les favorece mucho más hacer ejercicios de fuerza ¿a qué voy con esto? como ya lo mencionaba el favorecer una contracción muscular en contra de cualquier tipo de resistencia inicialmente en estos pacientes procuramos que empiecen sentaditos o sea con todas las medidas de seguridad en una silla con respaldo y hacer movimientos contra alguna resistencia podemos optar por alguna pesita muy pequeña o si tenemos en casa alguna forma de obtener algún peso ya sea llenando una botellita con algún cereal o cualquier cosa y favorecer diferentes contracciones musculares ok aquí lo importante es que se fortalezca al menos nueve grupos musculares principales en el cuerpo estamos hablando de espalda alta espalda baja abdomen muslos piernas bíceps tríceps y hombro vale de estos grupos musculares favorecer al menos dos a tres series de que muevan esos grupos musculares y al menos dos a tres veces por semana ok entonces no es necesario grandes instalaciones ni gran cantidad de tiempo sino favorecer una contracción muscular ok muy bien muchas gracias bueno ya hablamos de las proteínas ¿qué opina de estos suplementos de proteínas que vienen en polvo y que venden en estas tiendas son recomendables o prefiere proteínas de una dieta adecuada? ok es súper importante esta pregunta y nos la hacen yo creo que todo el tiempo lo más adecuado es que todas las proteínas provengan de una dieta balanceada de una dieta calculada es decir que ya sepamos qué cantidad de proteínas estamos obteniendo de toda nuestra alimentación los suplementos alimenticios o como las proteínas en polvo si son de alto valor biológico eso hay que aclararlo son un buen producto si están obviamente certificadas sin embargo generalmente lo utilizamos cuando por los requerimientos del paciente por ejemplo en atletas o hablando específicamente de culturistas etcétera necesitarían una gran cantidad de alimentos para cumplir con la cantidad de proteínas que requieren entonces a ellos sí les damos un adicional con estos suplementos alimenticios sin embargo para una población que solamente va a hacer ejercicio prescrito por mejorar la salud preferimos que provengan todos estos de la dieta si por alguna razón por tiempo porque son muchas calorías las que necesita cubrir muchas proteínas lo requiere hay que buscar una buena proteína con buen valor biológico y también prescribirla para contemplarlo dentro del plan nutricional ¿vale? pero de inicio por disponibilidad por absorción por este también economía inclusive preferimos que antes que probar suplementos se haga con una dieta adecuada bien doctor muchas gracias nos preguntan que dónde se pueden atender pacientes en el área de medicina del deporte ok como lo mencionamos nosotros estamos en la dirección general de medicina del deporte de la UNAM esta se encuentra ubicada frente al estacionamiento 7 del estadio olímpico universitario y ahí brindamos una asesoría inclusive hacemos pruebas funcionales previo a la prescripción de ejercicio y les podemos dar una orientación completa y así inclusive si usted presenta alguna patología de cuál es el mejor ejercicio para usted entonces siempre buscar acercarse con especialistas como le decíamos en medicina del deporte y en nuestro caso estamos ahí en esta dirección para atenderles muy bien muchas gracias también nos preguntan que si después de los 45 años se puede tomar hormonas para desarrollar músculo ok si hay tratamientos sobre todo que utilizan algunas otras especialidades como geriatría específicamente pero son pacientes muy selectos son pacientes en los cuales ya se hicieron investigaciones previas para ver que no implique un riesgo adicional el agregar hormonas de forma exógena no es para todos porque por ejemplo por decir algo en pacientes con antecedentes de cánceres que respondan a hormonas como el prostático por ejemplo no sería lo más conveniente prescribirles una hormona adicional o exógena si hay algunos estudios que en pacientes geriátricos sobre todo utilizan esta hormona cuando ven que los valores basales no son los adecuados pero se hizo una investigación previa de ellos ¿vale? no es como que yo llegue al médico y le diga quiero generar músculo y en ese momento me apliquen hormonas ¿no? requiere de una investigación previa y solo en pacientes muy selectos que ya se ha visto que no tienen cantidades adecuadas de algún tipo de las hormonas principalmente testosterona o este y que no tienen ningún otro antecedente de riesgo ¿vale? Ok también nos preguntan que cuál es el ejercicio más integral Ok bueno pues integral sería a mi modo de verlo complementar varios tipos de ejercicio por ejemplo en muchos durante muchos años estuvo la natación digamos como el estereotipo de cualquier médico no especialista le decíamos que me recomienda natación ¿por qué? porque si es un deporte completo sin embargo hemos visto investigaciones más recientes que por ejemplo en pacientes cercanos a la tercera edad por lo que estábamos hablando el no tener apoyo no tener resistencia de la gravedad e impacto no era benéfico para mantener salud ósea y salud muscular entonces lo mejor sería un ejercicio que a lo largo de nuestra semana combinemos varios tipos de actividad principalmente pues aeróbica es decir caminar quien puede hacerlo trotar o hacer inclusive saltos y complementarlo con ejercicio de fuerza que ya veíamos vencer cualquier resistencia obviamente con algunas dosificaciones exactas pero siempre combinar ¿vale? no quedarnos con un solo tipo de ejercicio siempre es mejor buscar variedad y sobre todo esto nos va a llevar a diferentes estímulos que se van a complementar y nos van a dar una mejor salud muy bien muchas gracias también nos preguntan que si una persona tiene pie plano ¿qué tipo de ejercicio puede hacer? ok realmente limitación solamente por el pie plano realmente no la hay lo más adecuado sería que esta persona acude a una valoración para primero sí comprobar que tenga pie plano y posiblemente prescribirle una plantilla o una órtesis en la cual nos ofrezca un apoyo adecuado y ya pueda hacer cualquier otro tipo de actividad o sea también hay planes específicos para esos pacientes como hacer ejercicios de fisioterapia o rehabilitación con alguna botella para favorecer la formación de arcos sin embargo ya se ha visto que en pacientes adultos no hay mucha modificación en esto y necesariamente requieren el uso de algún tipo de plantilla u órtesis y ya posteriormente que tengan esto no hay realmente limitaciones para hacer el resto de las actividades ahora bien si no se atiende y lo hace sin algún tipo de órtesis y hace por ejemplo caminatas largas trotes si hay mayor impacto y mayor riesgo entonces lo mejor sería que busquemos que nos prescriba nuestra plantilla necesaria y ya posterior eso realmente no tiene ninguna limitación ok también nos preguntan y esto es algo que muchos pacientes creen que si solo el consumo de proteína genera músculo ok eso es súper erróneo realmente como lo mencionábamos el proceso de la hipertrofia es crear micro rupturas y posteriormente repararlas y generar más músculo entonces si yo consumo gran cantidad de proteínas pero no hay nada donde integrarlas realmente no vamos a formar músculo siempre la ingesta adecuada de proteínas debe ir acompañada de ejercicio o actividad física que ponga un reto implique algún tipo de micro ruptura o proceso inflamatorio mínimo dentro del músculo y se requiera de adicionar proteínas a ese músculo entonces siempre es complementario uno con otro proteína solo no te va a ayudar realmente a generar hipertrofia o más músculo exacto siempre la gente cree que entonces tener una dieta alta en proteínas es suficiente pero sabemos que no hay que hacer el ejercicio nos han preguntado mucho que si damos consulta que si ahora estamos dando consulta que cuál es el costo bueno esa pregunta las voy a contestar yo actualmente por la contingencia no estamos dando consulta esperamos regresar cuando el semáforo epidemiológico esté en amarillo si hay costo de la consulta depende de la condición de si es estudiante ex alumno público en general pero bueno son cuotas de recuperación atendemos prácticamente a todo aquel que lo desee pero con una previa cita damos consultas de medicinal deporte traumatología psicología nutrición odontología hacemos pruebas de esfuerzo evaluación morfofuncional y tratamientos de fisioterapia y rehabilitación todo esto como les dije a la comunidad universitaria al público en general pero previa cita porque si llega un momento en que estamos muy saturados el señor Cruz nos pregunta que él vive en Veracruz y que si quisiera una orientación que le puede recomendar que le escriba que le llame que opinan pues si de hecho hay algunas cosas como por ejemplo la prescripción del ejercicio que si podemos hacer digamos una consulta a distancia o en línea entonces pudiera comunicarse ya sea por las vías electrónicas de deporte UNAM o inclusive acá abajo les dejé un correo en donde podemos investigar si se puede hacer de forma a distancia es decir si es un paciente que no tiene alto riesgo y podemos prescribirle ejercicio de intensidad leve a moderada lo puede hacer sin ningún problema con una prescripción a distancia en caso de que no pudiera trasladarse hacia acá entonces estamos a disponibilidad ya sea en el correo o en las redes sociales de Deporte UNAM enlazamos con cualquiera de nosotros médicos del deporte y podemos brindarle la atención Muy bien doctor muchas gracias este ¿cuántas series cuántas repeticiones si nos puede repetir los grupos musculares más importantes que debemos de desarrollar? Ok correcto entonces por las guías del colegio como ya lo mencionábamos lo adecuado sería combinar ejercicio aeróbico y de fuerza cuando estamos hablando de fuerza la prescripción de una persona sin ninguna patología y para mejorar la salud es que se hagan ejercicios de fuerza de dos a tres veces por semana y estaremos estamos hablando de que esas dos a tres veces por semana sean por cada grupo muscular ok entonces grupos musculares recordemos es espalda alta espalda baja o zona lumbar abdominales bíceps tríceps hombro musculatura de los muslos y musculatura de las piernas vale entonces todos estos grupos musculares cada uno de ellos debería de trabajarse dos a tres veces por semana dos a tres series y en cuanto a repeticiones hay que hacer una progresión podemos empezar inicialmente buscando la resistencia muscular es decir de 15 a 20 repeticiones por serie y lo progresando hasta llegar a la meta que son realizar series de 8 a 12 repeticiones que es el rango que más nos ayuda a buscar una hipertrofia ok entonces esta dosificación si hay que enseñarle un poquito al paciente como llegar a este punto de que las 8 a 12 repeticiones yo llegue a un inicio de temblor o de disminución de velocidad de ejecución es algo que si hay que entrenar un poquito con el paciente pero básicamente es eso dos a tres veces por semana dos a tres series por grupo muscular de una resistencia que nos ofrece que nos permita sacar de inicialmente 15 a 20 repeticiones hasta llegar a una meta de 8 a 12 ok muchas gracias sabemos que muchos pacientes en especial de la tercera edad les encanta ir a nadar porque creen que es un ejercicio completo y como que se pueden movilizar más fácilmente dentro del agua ¿qué opina de esto? ok como lo mencionamos si es un deporte completo eso es indudable pero en estos pacientes de la tercera edad lo que más nos ayuda es tener un poquito de impacto y justamente favorecer contracciones musculares sobre todo porque en el agua al no tener el efecto de la gravedad y al hacer un ejercicio sin impacto pues si solamente hacemos eso pudiera llegar a disminuir la calidad del hueso e inclusive repercutir incluso a disminuir la calidad del músculo por lo tanto si es una persona que le gusta la natación siempre buscar complementarlo justamente con ejercicios de fuerza o de impacto es decir ya sea tratar ya sea pequeños saltos si es posible para el paciente o el ejercicio propiamente de fuerza vencer alguna resistencia siempre complementarlo realmente la natación no es un ejercicio que solito lo recomendemos en este grupo de pacientes porque no es lo que le va a dar su máximo potencial o máximo beneficio requerimos que haya un poquito de impacto un poquito de fuerza para mejorar otros parámetros que le van a brindar la independencia como parte de un ejercicio aeróbico es decir mejorar su capacidad aeróbica si natación pero siempre complementarlo ok y que opina por ejemplo del baile de salón podría ser útil si hay muchos hay muchos pacientes que justamente en este grupo de edad principalmente que el hacer baile baile de salón les motiva y les ayuda a hacer algo de actividad durante el día y si realmente o sea la característica del ejercicio aeróbico es que sea repetitivo que mueva grandes grupos musculares y este el hecho de bailar realmente si pudiéramos clasificarlo como un ejercicio aeróbico ahí lo único importante es que alcancemos la intensidad que estamos buscando entonces digamos un ritmo o un movimiento que nos favorezca esta sensación de bueno como una meta esta sensación de poder hablar pero tener un poquito de interrupción de palabras dependiendo obviamente de la edad de nuestro paciente solo tendríamos que buscar ese ritmo o esta cantidad de movimiento y ese tiempo que nos implica la intensidad adecuada pero si en los pacientes muy usual que se acerquen hacia el baile de salón para hacer algún tipo de actividad física y si lo podemos considerar como tal ok doctor pues bueno prácticamente el tiempo se nos está acabando quisiera hacer algún comentario ya para finalizar pues lo que ya les mencionaba realmente tenemos que acercarnos más a hacer ejercicio por todas las complicaciones que hemos visto de no hacerlo debemos dejar de verlo como un plus o algo que solamente nos va a ayudar a tener un cuerpo bonito a ser más estéticos realmente nos debería de empezar a interesar mucho más esta parte de la salud no solamente es verse bien es sentirse bien conseguir un mayor grado de independencia de edades futuras disminuir la probabilidad de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa que son el gran mal del planeta entonces acérquense a un profesional de la salud les podemos ayudar a prescribirles de forma adecuada el ejercicio realmente disminuir los riesgos que es lo más importante e indicarles qué es lo mejor para ustedes muchas gracias y bueno este solo repetiremos que nos encontramos en la dirección de medicina del deporte que pertenecemos a la dirección general del deporte universitario como lo comentó el doctor estamos en frente del estacionamiento número 7 del estadio olímpico universitario por motivos de la pandemia actualmente no estamos trabajando al menos de manera presencial pero con mucho gusto podemos ayudarles a pues darles una asesoría un tratamiento si en algún momento lo necesitan y se atiende prácticamente a todo público con cuotas de recuperación pues es todo les agradecemos su presencia el día de hoy y les invitamos a que sigan siendo fieles a este programa consultorio médico deportivo que se transmite por este medio todos los lunes a las 10 de la mañana en punto muchas gracias doctor y este y bueno estamos al pendiente cualquier duda pueden anotarla en la página del facebook y con mucho gusto el doctor Joshua intentará responder a todas sus dudas muchas gracias doctor a usted muchas gracias doctora buenos días a todos los lunes a todos los lunes a todos los lunes Gracias.